No, para oración, ellos son convertidos a Cristo. Y se nos topó todo, que pobrecito hermano, que apenas son diez diáconos los que tienen. Cada diácono tenía cuatro. Entonces les dije yo, escuchábamos una cosa. Así como los cantantes de rosa tiran encima de la gente, tírense encima del suelo. Para que todos toquen, los ministren. Y mira, hasta el pastor, los ancianos ahí, agarrando a la gente, tirándose encima. Y yo decía, ahora ya, vamos a hablar, la gente pasando. Y una gente diciendo, no, no esperen, que va a tener marido, ¿cuánto yo? Y de repente otra casa por ahí, adentro de la casa. Una señora vendiendo sandía, dijo, pérdame, la última sandía, viento. Y ahorita voy, me dijo. ¿Qué está pasando aquí, diga yo? Fuego de Dios, le está cayendo en este lugar. Hay presencia de Dios, que consume el corazón. Que quebrante el corazón, que despedace el corazón. Allí cayó fuego. Consumió el holocausto. Y lo tremendo, hermano, que va a ocurrir algo. En esos últimos días. Fuego de Dios ya cayó desde Pentecostés. Casi dos mil años atrás. Y sigue ese fuego. Pero hay un límite. Porque usted sabe que hay dispensaciones. Hay dispensaciones. La dispensación de la gracia culmina con el alabatamiento de la iglesia. Significa que el obrar del Espíritu Santo. No es la historia del libro de Hechos. La historia del Espíritu Santo concretiza, culmina, su ministerio terrenal con la iglesia. Dios con la iglesia. Porque en medio de la gran tribulación el Espíritu Santo va a seguir influyendo. Su ministerio va a ser similar a como fue en la época pasada, digo, de Sanitario. Va a seguir tocando, va a seguir quebrantando. Porque si no hay influencia de él, ¿quién se convierte? Entonces va a haber un límite. Cuando él fue, ya cayó. Él habita dentro de nosotros. ¿Por qué no ahí estamos gritando? ¡No hay el Espíritu Santo! Él está dentro de usted. Ahorita aquí está el Espíritu Santo moviéndose en este lugar. Pero acá, fuego real. Cuando consumió el fuego. Pero el fuego, ¿a qué no lo causó? ¿Qué dice la Biblia que pasó? Lea el siguiente texto, por favor. Alguien lea el menopuerte. Yo termino ya. Porque ya voy la carne. Viéndolo todo, el pueblo se postró y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Óyame, ¿qué sucede hoy que el fuego está cayendo? ¿Qué es lo que hace que la gente abandone la apostasía? Porque mucha gente va a salir de ahí. Mucha gente se da cuenta, hermano. ¿Qué es lo que está haciendo? Había un poquito un jovencito platicando con un hermano, cenando como a las once de la noche, o las once y media, que venimos de una actividad, comiendo con él. Le dice, pastor, yo soy su beca nueva en la iglesia. Y quiero decirle que me siento muy a gusto con usted. Me siento muy bendecido. Y quiero que pida por el hermano que fue mi pastor. Yo estoy orando por ese muchacho. Mi señor, ¿qué pasa con su pastor? Yo oramos tanto. Yo lo aprecio. Él fue mi papá espiritual. Y yo sigo orando por él. ¿Pero qué pasó? Mi pastor, mi pastor, me dice. Ha colocado una bomba, una... Yo no sé cómo le llaman a eso. Los que han estado. Los que han sido de Yoki. Porque aquí tenemos un hermano que fue de Yoki. Anduvo, o no sé si con fuerza tres. Pero es convertido ya en Cristo. Fuerza tres se terminó. Y hoy hay fuerza siete. Cristo. Hoy sí está en fuerza siete. Creo que aquí sale mano. Por ahí está. El locutor de la radio. Entonces. Me dice que ha colocado. Ahí me corrige el hermano. Yo le digo chimbomba. O globo. Un globo con sinfín de colores. Dice que apagaban las luces. Y comenzaban todos a entrar en trance. Cuando él vio eso. Dice que se salió de... De lugar. Se salió y dijo. Yo ya no me acerco acá. Porque esto es como una discoteca. Se le miraba el rostro verde. O rojo. Amarillo. Y haciendo cosas. No concuerdan con el espíritu y la escritura. Y si pastor no le por él. Estamos orando por muchos pastores. Porque hay que orar. Dios lo desecha para siempre. Me están escuchando y les decía. Dios lo desecha para siempre. Yo sé que Dios va a orar. Pero va a orar cuando haya algo. Que lo provoque. Así como Dios ha provocado ira. Así es el provocado para llenar. Para santificar. Entonces aquí lo que produjo esto fue. La oración de líneas. No tarda. Ahí tenemos el libro del hermano David. Y lo que dice en la página final es. Apocalipsis dice. El espíritu y la iglesia dicen. Ven. Y ser un anciano de rodillas. En el dibujo. Volteando su rostro hacia el cielo. Dice. Ven señor. Casi llorando. Ven, ven, ven. Ven pronto. Tu iglesia te espera. El espíritu que está. Aquí ahorita preparando la iglesia. El espíritu santo dice. Ven también. Está ataviando la iglesia. Entonces estamos pidiendo. Yo sé que hay muchos más de ahí. Pero para salir de ahí. Tiene que haber fuego. Un fuego. Un fuego más. Más. Más grande. Que el que ha estado viendo. O sea. Alguno diría. Analizándolo. ¿Puede el espíritu santo. Aumentar o disminuir? No hermano. Los que disminuimos somos nosotros. En nuestra conducta. Y los que aumentamos somos nosotros. El espíritu santo sigue siendo el mismo. Pero de acuerdo a nuestra búsqueda. Usted va a aumentar. Usted va a ver obras sobrenaturales. Usted va a ver los enfermos sanar. Usted va a ver las personas convertirse a Cristo. Y ahora le voy a decir. Aumentar mío. Y usted va a decir. Aumentar suyo también. Cuando acabó clamor de mí. Un solo hombre provocó esto. No se necesita cien. No se necesitan quinientas personas. Cuando uno va al castigo del rey. Se necesita uno. En la tercera planta. Una velita encendida. Y los poderes satánicos atacando arriba. En la última pirámide. Allá. En lo último. En el tercer piso. Y mientras se siente el espíritu diabólico. Hombre. Dicen lo que. Los consejeros. Monten de pie. Y comiencen sin focar. Espíritu santo. Ayúdame. Fortaléceme. Cuando usted comienza a abrir voces terribles. Dicen. No. Dicen. ¿Dónde está tu Dios? Yo tengo más polar que a tu Dios. Pero si usted tiene la palabra clavada aquí. Y en la mente. El señor dice. La palabra renombre. Dice. Ese chamuco renombre. Chamuco el diablo. No es nadie. Él es un sacudo. Parado a la parmigua. Dice Dios. Es cierto que se llama león. Pero ese león está cholco. Yo le ponle los dientes. En la cruz del Calvario. Cuando morí. Por ti. Aleluya. Cuanto salaban al señor. Hay poder de Dios. Que cuando hay búsqueda. Y no se cesa. Y la iglesia lo está haciendo. Lugares donde se están pidiendo por ustedes. De 24 horas hermano. Se piden por el hermano de la India. Yo no estoy viendo el comentario. De los 200 hermanos que tomaron en Etiopía. Cristianos puros. Que hermano. Uno de ellos. Antes de morir. ¿Sabe lo que dijo? Dijo de él. Siento que es un enorme privilegio. El morir de esta manera. Porque estoy honrando a mi rey. Rociándolos con gasolina. Y como que. Sopa de rey. Iban a ver. Muchachos. Muchachos. Y vos fueron. Y quedaron prendidos. Como una. De aquellas antorchas encendidas. Sancochaditos. Gritaban. Yo sé que gritaban. Ay, ay, ay. Pero un ratito. Se ha chorado. Pero cuando oran sus ojos. Allá arriba. El señor lo va a abrazar. Y dirá. Bienvenido sea. Que no poco me fueron fieles. En los muchos. Yo lo colocaré. Esto va a suceder en estos días. La gente cambiará de posición. Muchos dirán. Pastor Amaya. Señor. Señor. Será la sentencia. ¿Usted sabe qué significa señor? Es la palabra en el griego. Curios. Curios. Es soberano. Muchos invocarán. ¿Por qué? Porque va a haber un momento definitivo. Hermano. Es como cuando. Moisés. No, él iba a decir. Moisés. Venía bajando con las tablas de la ley. Las quebró. Porque el pueblo estaba. Jugando. Sería vendido a la costacilla. Las quebró. Pero una definición. Háganse a mi lado. Los que son de Jehová. Y viendo la gente. Se pasó a su lado. Así va a ser aquí. El Espíritu Santo. Desde ya. Escuchen. Va a despertar los que son suyos. Pero lo va a ser a través de qué. El fuego cayó aquí. A través de un despertar. El fuego cae. Él dice la alabanza. El fuego cae, cae. Los males salen, salen. Y los creyentes alaban al Señor. Es una alabanza antigua. Tres años tenía. El fuego cae, cae. Los males salen. Y mi mamá decía. Todavía tengo cáncer. Dije. Pero el mal espiritual. Y los creyentes alaban al Señor. Va a caer fuego. Está cayendo fuego. Dios va a definir el carácter de su pueblo. El que estaba flojo de este retiro. Se va a ir fuerte. El que estaba indefinido para hacer la obra. Se va a ir a hacer la obra. El que sigue ahí claudicando. Y por ahí hay una profecía. Yo le traigo una palabra al hermano Roberto. Si está aquí hermano Roberto. Hermano Roberto usted va a ser pastor. Usted va a ser pastor. Dios. Hoy mismo voy a hablar por él. Porque desde allá yo venía. Con un espíritu. Es decir. No me dejaba tranquilo. Por aquí está el hermano. Usted sabe como pastor. Lo ha estado ayudando. Pero hermano. No puedo todavía. Ya está preparado. Él va a ser uno de los siguientes pastores de misión elí. Perdón. Misión cristiana. La palabra del canto. Todos recordamos donde pertenecíamos antes. De tanto era el amor. ¿Verdad? Pues nunca olvida uno de dónde viene. Hay medifensas. Pero hay mucho amor. Lo que aprendimos nunca lo olvidamos. Pero una cosa le digo. Lo que aprendemos. Y lo que retenemos en nuestro corazón. No se olvide. Pero fuego va a caer del Señor en este lugar. Va a definir la conducta de muchos. Yo sé que aquí hay amigos. Aquí hay personas que han venido con una necesidad terrible. Enfermos. Quebrados económicamente. Con lo único que vinieron fue para la comida. Por allá hay mangos. Entonces dicen. Después de esto ya no tengo nada más que nada. Pero va a haber una intervención. Y muchos dirán. Pues lo voy a leer dentro del texto. Para clarificarlo mejor. Porque ya se les pasó acá. 18. 39. Viéndolo todo el pueblo. Se mostraron y dijeron. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Se reconociendo con su propia boca. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Ese cambio lo hizo. Lo que ocurrió en ese instante. El fuego. Del Señor. No hay otro que pueda producir una transformación. Un cambio. De la apostasía. A la conversión verdadera. Al evangelio. De la dureza del corazón. Del pecado. A una conversión verdadera. Al evangelio. Levante la mano a los que son amigos aquí. Son los que son amigos. Ok. Tienen que ser valientes. Así como cuando se coman la carne. Las doce me odian. La ganan. Levante la mano a los que son amigos. Mantengan su mano en alto. Quiero que la iglesia se ponga de pie. Todos pongámonos de pie. Quiero que levanten sus manos. Nadie vaya a salir. Por favor. Tampen. Pónganme unos cinco. Por la espalda ahí. Para subir unos cinco días. Cuando nadie vaya a salir. Porque la carne está llamando ya. Entonces. La comida tiene que esperar. Porque levanten sus manos. Vamos a levantar nuestras manos. Levanten sus manos. Si cayó fuego acá. Sigue cayendo fuego hermano. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Él es Dios. Él está aquí. Él está aquí. Señor. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Con tu presión. Señor. Purifícame, purifícame, renuévame, rescáudame, Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame, renuévame, rescáudame, Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame, grisó en mi aquí, hoy te quiero entregar, para ser tu voluntad, guíame, Señor. Hoy te quiero entregar, para ser tu voluntad, guíame, Señor, con tu poder. Guíame, Señor. Así como estamos, con nuestras manos levantadas. Todos aquellos que esperamos el retorno de Cristo, algo va a acontecer en estos días.